Me lo contaron ayer Tratando de molestarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír El dolor que a él espera Porque eres tu venenciera Y no sabes de sufrir Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiros Cuando pases junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Necesitaba y no venías Me acababa por Dios Y ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Estoy libre del pecado Estoy libre de tu amor Y échale a mi primo Que no Hasta ojalá a mi primo Pues que no Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Necesitaba y no venías Y acababa por llorar Y ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Estoy libre del pecado Estoy libre de tu amor Oh 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 oh